Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura, luz de tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor A buscanas que me intranquilice su falda cortita y su escote Me incita a besar su boquita y mi...